Bueno, aquí tenemos nuevos integrantes de otro grupo, tenemos a la Catracha, al Dulcero, a la Bailarina, aquí está el Coso, otro grupo, otro grupo. La Caprichosa, la Caprichosa, la Pipiripao, yo no soy la Pipiripao, ahí tenemos las artitas nuevas, de bailarines se pasaron a músicos. El actor de lote, el actor de lote. El actor de lote, está malo, está malo. Vamos pues, vamos. El actor de lote, el actor de lote. El actor de lote, el actor de lote, el actor de lote. Aquí tenemos un combo nuevo de puras bailarinas y bailarines, y de youtuberos también porque está la caprichosa, ella pues es la cantante y bailarina. Gracias por ver el video.